La verdad que muchísima gente en el marco de la Noche de los Museos, también los eventos de las distintas galerías, la presencia de Milo, acá muy cerquita, un artista de reconocimiento internacional. Y bueno, en este momento aquí en el Palacio Municipal, también con una agenda que se incorpora a la Agenda Cultural de la Ciudad de Paraná, todo integrado, estamos muy contentos porque muchísima gente ha ingresado, está recorriendo, vamos a ver también una representación teatral, tenemos personas que están vestidas también con ropa de la época, es la primera vez que se abre el Palacio al público luego de la restauración que se ha hecho, una restauración que ha llevado muchísimo tiempo, que empezamos en plena pandemia, y que bueno, hay que destacar que se ha hecho con recursos humanos municipales, recuperando el patrimonio que tiene este edificio, el Palacio Municipal, para todos los países. La respuesta de la gente es increíble, pasan permanentemente, se sorprenden gratamente de la recuperación del edificio, y bueno, para nosotros es muy importante incorporar un nuevo espacio cultural a la Ciudad de Paraná, y trabajar con el sector privado, con el que hemos articulado, y también con el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en donde se han sumado todos los museos, los municipales, los provinciales, las galerías de arte, para tener un viernes con una agenda cultural magnífica, que todos podemos disfrutar. Muy lindo, me gustó mucho, me gusta mucho cómo quedó la obra, lo que hicieron nuevo, la verdad que está muy bueno. Vinimos a recorrer y a ver un poco de la historia de Paraná, a todos nos interesa, si nos gusta la historia y siempre que podemos participar, está bueno que mantengan así los edificios municipales. Me encanta, yo sabía que estaba en remodelación, pero nunca lo había visto, quedó divino. La presentación también arriba, muy interesante todo. Me encanta porque me gustan las construcciones antiguas, que debemos cuidarlos, porque es muy importante. Excelente trabajo, excelente. Estoy contenta porque me apenaba ver las condiciones que estaban. Yo que soy conservadora de las cosas antiguas, me encantan. Y bueno, ahora estoy feliz porque lo veo todo tan lindo, me encanta. Fuera está divino también. Me parece como una linda propuesta, la verdad que yo no conocía la municipalidad. Me parece como realmente un palacio. Es súper interesante y me parece también re importante que todos los fines de semana una agenda turística. Hermoso, la verdad, ya conocía, pero lo conocía en proceso de restauración y la verdad es que quedó re lindo. Es súper interesante además porque es una forma de poner en valor la ciudad que tenemos, y de que se le preste más atención, de que se inviertan más fondos. Me parece reproductivo. Gracias.